Hola, buenas a todos y a todas. Hoy les voy a hablar en este vídeo de algo de cuchillero fundamental en MT4, conocer antes de hacer cualquier cosa. Y es lo siguiente, el uso de plantillas y perfiles. ¿Qué son las plantillas y perfiles? Pues ahora mismo tenemos una plantilla establecida y la queremos tener en los demás gráficos. ¿Qué ocurre? Que claro, no vamos a tener que volver otra vez, meter las medias, meter todo. Entonces lo que hacemos es cuando tenemos una plantilla que nos gusta, le damos botón derecho, guardar, plantilla, le damos a plantilla y en plantilla le damos aquí a guardar plantilla. La guardamos donde queramos, ponemos un nombre que nos dé la gana y le damos guardar. En este caso tenía ya una grabada con el mismo nombre, la voy a llamar igual porque la he mejorado un poco. Le he añadido algo y la quiero tener ahí. Una vez la tengo guardada, me voy aquí al gráfico donde quiero y en vez de cambiar todo, botón derecho, plantilla y ya tengo la misma plantilla sin ningún esfuerzo. Plantilla. Y de esta manera me puedo yo hacer varias plantillas en función de mi operativa o en función de indicadores o lo que utilice, en función del día y puedo cambiar esas plantillas para poder operar más rápidamente. Eso por un lado. Por otro lado, los perfiles. ¿Qué son los perfiles? Yo los tengo abiertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho pares. Imagínense que yo trabajo por la noche con ocho pares y por el día con veinticuatro. Entonces, el no tener que añadir y quitar, nos vamos a archivos, perfiles y aquí por ejemplo, que tenemos estos tres, seis, nueve pares. Si le damos guardar perfil como y le ponemos ahora, por ejemplo, tendríamos un perfil llamado ahora. Ahora, si cambiamos de perfil a este por ejemplo, ven, aquí tenemos otro tipo de perfil con muchos más, muchos más pares. Pero queremos volver al de antes. Entonces, archivo, perfil, buscamos el ahora, aquí abajo le tenemos. Y volveríamos a tener los nueve pares. De esta manera, es una manera muy rápida de tener, por un lado, los pares que queramos. Configurados con las plantillas que queramos y, por otro lado, las plantillas para muy rápidamente poder ajustar el gráfico a nuestra configuración ideal. Lo considero muy importante, por eso les he hecho este vídeo. Esto es todo. Si les ha gustado, ya lo saben, denle al like y suscríbanse al canal. Gracias.